Saludos y muy buenas noches a todos los que nos acompañan, ya sea en el campo o en sus hogares, en lo que es el paso definitivo para decidir quién va a disputar la competición de clubes de fútbol más grande de toda Europa. Los jugadores de ambos equipos volvieron al trabajo muy pronto para estar en condiciones óptimas para este encuentro. Hoy es el gran día. Esto podría marcar un antes y un después en la temporada. Y eso, que todavía estamos al final del verano. Menuda imagen nos ofrece el Estadio do Dragao, uno de los más grandes de todo Portugal. ¡Gracias! 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 El Stade Rennes trata de buscar esa chispa Grenier juega hacia la banda derecha Recibe el balón A ver qué inventa ahora El Benzic Stats Sale ileso de la jugada Bien jugado, chaval, perfecto, la verdad Fantástico, una gran entrada bajo muchísima presión Me quito el sombrero, ¿eh? Puedo haber editado tranquilamente un gol ¡Ahí va el centro! Estaba, ojo, Vizor Los dos equipos prefieren mojarse los pies antes de bañarse Pueden tener una buena ocasión Balón en largo Tore No encuentran la manera de deshacer la telaraña defensiva del rival Decide mandar hacia adelante Souta La línea de ataque No para, quieta Sí, yo diría que están jugando con un falso 9 Desde luego muchos de sus movimientos son típicos, típicos de ese sistema ¿Pero qué quieres decir? Bueno, lo digo por lo impredecible de su juego, ¿no? Hay jugadores que bajan para recibir la pelota Intercambian posiciones Esa acción peligrosa acaba en falta Rugani Consigue imponer su físico Y acaba ganando el balón Enrique Busca una muy buena jugada La falta ha sido clara Están protagonizados El árbitro pita Y señala falta Advertencia verbal Para la próxima Cuidadín ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota Siempre es bueno que un delantero baje Y realice labores defensivas Bueno, este jugador tiene dos cosas buenas Primera Capacidad de sacrificio Y además voluntad para ayudar al equipo a defender Suelen pasarse por alto este tipo de cualidades Pero son importantísimas Busca una buena jugada Se hace con ella Quincena Bubuaka La defensa puede respirar tranquila Está colocado junto al banderín Sus compañeros esperan Se le va buscando el remate Podría haber entrado Madre mía, qué clara ocasión La verdad El disparo era bueno yo creo Pero bueno, al final apareció el palo ¡Grenier! Él está de Rennes Trata de crear juego La manda arriba El corte ha sido crucial Se veía que esa jugada tenía mucho peligro ¡Qué buen corte! Estuvo listo Y evitó el peligro ¡Vincena Bubuaka! El pase es prometedor ¡Se queda! ¡Llega la ocasión! ¡Han generado una gran ocasión! Hombre, yo creo que pueden darse con un canto en los dientes Porque eso no haya sido gol ¡Balón para arriba! Quiere jugarla rápido hacia adelante ¡Parece que sale de esa! ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! ¡Tore! Busca una buena jugada Ha visto muy bien ese pase en profundidad Pero le ha faltado un poco para armar el disparo ¡Parece que sale de la pelota! Consigue imponer su físico Y acaba ganando el balón ¡Qué buen control! ¡Parece que sale de la pelota! 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 crear ocasiones claras de gol así pues 0-0 esperemos ver al menos uno o dos goles en la segunda mitad ya estamos en la segunda mitad será interesante ver una cosa y es el efecto que ha tenido el descalzo en ambos equipos lo que sí puedo asegurar y además te lo aseguro es que el marcador no te va a dar en estrenarse porque es evidente que la victoria la bomba afuera de peligro se les había cortado la respiración muy bien es muy atento al fallo de la defensa eso es muy importante y y y y y y y ¡Gol! ¡Gol! Y el capitán se lleva una merecida ovación. Ahora ha dado el equipo lo que necesitaba. Ahora tienen que pensar en matar el partido. Un gran correr y buen cabezazo. Así es como se remata de cabeza, con vencimiento pero con calma. Perfecto. Sin llenarse de balón. Magnífico. Y se rompió el candado. 1-0. Me parece a mí que el descanso les ha venido de maravilla. ¡Alta! La acción ha sido clara. Hay contacto y va a ser falta. Ha buscado el golpe con potencia. Sousa. Necithu Itzal. Ahí está. Para recuperarla. Enrique. ¡Oh! ¡Se han puesto a su rival! Ahora que tiene el balón puede crear una buena ocasión. El árbitro ha decidido amonestarlo por tirarse a la piscina. Bueno, parece imposible que picara el árbitro, ¿eh? Pero estaba bien colocado y acierta al decir que no ha habido contacto. Enrique decide mandarla hacia adelante Marcar al inicio de la segunda parte es toda una declaración de intenciones de cara al final del partido Consigue salir Y concede tiro libre El árbitro decide amonestarle verbalmente Guz de la línea Souza La manda arriba Avanza con el balón A ver qué le da por hacer con él Remata Una muy buena parada Es increíble que haya conseguido llegar, increíble, parecía un gol cantado Hattinson Acaba de auparse a la tabla de goleadores Bascula el juego hacia el centro Pierde el duelo físico Vala un templado Está solo Regala un libre directo Tore La recibe Enrique Enrique No se la puede llevar limpiamente Y comete clara falta Enrique Se hace con ella El Stade Reims Necesitaría un jugador capaz de retener el balón Se va hacia arriba A ver qué se saca de la manga Gremier Balón en largo Y vuelven a tener la posesión Consigue esa falta Un balón atrás Quiere subir el ritmo Llega la ocasión Podría haber supuesto el empate Conserva la ventaja del marcador Gracias a la intervención del portero Si esperaba encontrar a alguien Se ha equivocado La cuelga La cuelga La juegan en corto Y eso va a parar Y eso va a parar Just lo intenta Dentro del área Balón para arriba ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota Avanza por el centro Quiere jugarla rápido hacia adelante Esa era una jugada peligrosa Pero ahí estaba él Para apagar el incendio ¡Qué buen balón adelante! Esperemos que no se acuerden de esa jugada más adelante ¡No! ¡Está perdiendo la pelea! Quedan solo unos instantes No hay tiempo para mucho más Vaya, espero que esto les espabile un poquito Porque más vale que se aplique en el cuento Porque si no es que volverán a sufrir de la misma forma Seguro ¡Ay! ¡Claro contacto! ¡Y por tanto falta! Bueno, ya sabía que sus acciones le iban a acabar pasando factura ¡En Son Si! Recibe el balón en una buena posición Mete un centro rápido Estamos ya en el descuento El silbato Puede sonar en cualquier momento ¡Ahí busca hacer daño! ¡Busca el remate! ¡Demasiado lejos! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No, no, no! El Stader Rens La ha dirigido de maravilla. Un balón largo buscando amplitud. Se hace con ella. Ljalic. Vincenna Bubacar. Hutchinson. Había mirado varias veces su reloj, pero ahora acaba de pitar. Embesistas. Jugará tranquilo el partido de vuelta. Tras esta cómoda victoria, su rival tendrá que pensar en cómo darle la vuelta al resultado en las semanas que quedan. Han estado precisamente sobrados de cada puerta, pero ese gol en la segunda parte ha acabado siendo absolutamente decisivo. Y aquí finaliza la retransmisión en directo de esta noche. Les ha hablado Carlos Martínez con Julio Maldonado en los comentarios. Yo tengo ganas de repetirlo. Buenas noches.